Entre amigos, Joanita Figueroa, acompañada por el maestro de la guitarra, señor... ¿Sopino? Tartá. Bello Hawái de Felipe Pinglo Alba. Y el aplauso del público... ¡Esa! ¡Alta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bello Hawái de ese lente, cuando brilló mi ser, y olvido ese tierno amor, tan solo y tan solo y veré. En un feliz atardecer, meto a los ojos tumbantes, y la canto llaman también, Que el ángel me ha bailado Al estrechar entre mis brazos Aquel cuerpo es cultural No es bien su tierno amor Que aquel país Recordarás la tarde aquella Que juntito a ti pasé Y anda en tus costumbres La verdad que el amor No puede ser, me contestó Extranjero, en ti Me dio mi corazón Y arriba salpa a ti Recordarás la tarde aquella Que juntito a ti pasé Y anda en tus costumbres La verdad que el amor No puede ser, me contestó Extranjero, en ti Me dio mi corazón Y arriba salpa a ti ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Muy bien!